Lo que decía, esta canción me la aprendí yo cuando tenía como 5 años. Yo era un niño. Hace 15. Sí, hace 15 años más o menos. Y... Y siempre me ha gustado cantarla y se la quiero dedicar a ustedes con todo mi cariño y con todo mi amor, de verdad. Dice, dice. ¡Linda guajira del campo! ¡Ven a cantar al bolígo! ¡Ven a cantar a la palma! ¡Ven a cantar al bolígo! ¡Ven a cantar al bolígo! ¡Ven a cantar, por la agua! ¡Ven a cantar al bolígo! ¿Ven? Para entonar las canciones de tu linda inspiración Para entonar las canciones de tu linda inspiración Para cantar al gozo de este pobre corazón Y a lo lejos del camino Un guajillo va cantando su carreta Rechinándose va el guajillo, se va cantando Olole, ilole, 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 ilole Y cuando llegue la noche y nos podamos amar Tu alma no le doy Muchos besos te dejas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.